¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Ya bien! ¿Y ustedes? ¡Acompáñenme a mis viajes de danza! Ya llegamos. Bueno, hicimos una parada en Papantla. Bueno, vamos a desayunar. Chicos, ya estamos en Tají. Bueno, miren. Bueno, vamos a entrar al Museo de Piano. ¡Acompáñanos! Chicos, ya estamos adentro. ¡Vamos! ¡Miren! Aquí les dejo una vista a Tepajín. Yo me fui para Tlaxcala a ver a las Tlaxcalapeñas, a ver si avanzarlas puedo. Hoy está lo de la greña, bienvenido, papito, nabido. ¿Dónde está? Los dos a Navidad, componiéndose, recibido. Arelas no se peina, viendo las hijas del papito, nabido. Y el cordón del churumbe. Plaza, Zaragoza, los domingos en paseas. Las muchachas más hermosas de Mirino, Monterrey. Aplausos. tandemo 2 Porqueской,. More fury. Cuento. Aplausos. Vuelta. Señor. Lléans. Cargar. Margarita. Trenar. Margarita. Argarita. Lo hood. Juntos. it. Muja. Uja. Trenando un parado. Música Chicos ya estamos aquí a la playa Música Ya vamos a salir a bailar Miren Acompañenme a bailar Música Ya se le cae al colombio Donde ya se columbiaba Ya se le acabaron los gustos A la joven que llamaba Música 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 ¡Eso fue todo! ¡Dale, like y suscríbete! ¡Adiós!